www.dvacapital.com www.dvacapital.com y Don Feng Drive Your Dreams presentan la entrevista de Tomás Mocciati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Don Feng y sus modelos I3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Don Feng Drive Your Dreams. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz. Que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia, le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, déjala imagínase un volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos IFAN, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en IFAN, se parte del futuro eléctrico y súbele un sentido a tus inversiones. Somos un proyecto educacional que abre sus puertas a la comunidad de Concepción y alrededores y satisface la necesidad de muchas familias que han estado buscando un colegio como este. Ofrecemos un currículum innovador, con énfasis en la adquisición del idioma inglés como segunda lengua, formando ciudadanos globales en un ambiente donde el estudiante pueda crecer, aprender y ser feliz. Preston School, grow up and learn with us. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Donfeng y sus modelos I3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Donfeng, drive your dreams. Melipaz para el estrés y Balupaz para el insomnio. De NOP Laboratorios, Preston School, Always the Truth, están presentando la entrevista de Tomás Mociati. Es verdad que la ventolera, si lo nombramos de alguna manera, fue fuerte, fue enorme. Pero es verdad también que millones y millones de chilenos estuvieron sin energía eléctrica durante una enorme cantidad de días. Algunos más de 10 días. Y se preguntan por qué, qué es lo que sucede, cuál es la capacidad de reacción del país, si es que las normas no están obsoletas. O si es que las normas no están obsoletas, están las personas obsoletas que no son capaces de aplicarlas. Pero la pregunta es permanente. ¿Va a venir otra ventolera y vamos a pasar por lo mismo? ¿Y millones de chilenos van a estar en la misma? Bueno, Bernardo Castro es director del Diplomado en Gestión de Desastres en la Universidad Finesterra. Es profesor de la Escuela Militar. Es experto de la ONU en Gestión de Riesgo de Desastres y está con nosotros. Y le agradecemos que se someta a nuestras preguntas. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás. Una vez más, gracias por la invitación. Para poder ver si podemos hacer un aporte y comprender de qué se trata este problema. A ver, quedó claro que somos vulnerables a una ventolera. Porque eso fue, ¿no es cierto? Una ventolera fuerte y todo, pero ventolera al final no. Esto no fue un ciclón, aquí no hubo un huracán, una ventolera. Y resulta que chilenos permanecieron 10 días sin energía eléctrica. En algún momento yo calculo más de 4 millones, 4 millones y medio de personas aproximadamente sin energía eléctrica. ¿Por qué nos pasa todo esto? Bueno, convengamos en primer lugar que Chile no es un país de catástrofe, ¿verdad? Lo que pasa es que es un país altamente vulnerable. Y estas situaciones nos demuestran una vez más que todos estos procesos que terminan en un desastre son el resultado de malas decisiones, malas planificaciones, mala gestión. No se ha podido hacer real el proceso que ya hace muchos años a nivel internacional se busca transitar. Desde la gestión de las emergencias hacia la gestión del riesgo. O sea, anticiparnos a que las cosas sucedan. Efectivamente, con el agravante esta vez que estamos anunciando de un evento, de un fenómeno, obviamente asociado al factor cambio climático, que eso ya lo sabemos ya históricamente, y que va a seguir siendo recurrente y cada vez con mayor intensidad, con mayor severidad. Pero se sabía que esto venía, se sabía que el sistema frontal venía, se sabía que venía con viento, se había anunciado, todo se sabía. Entonces, ¿cómo? No entiendo. Entonces, aquí uno, como ya estamos acostumbrados, a poder hacer los análisis después de la crisis. ¿Dónde estuvo el problema? En circunstancia que lo que hay que ocuparse ahora y ocuparse es de ver cuál es el estado del arte en estos momentos en Chile, que por qué entonces suceden estas cosas en circunstancias que hay cosas, en primer lugar, los fenómenos de origen natural, no podemos hacer gestión sobre ellos, no podemos hacer gestión sobre el cambio atmosférico, sobre las placas tectónicas, o por los volcanes. Pero si este tipo de fenómenos, es totalmente factible poder, como se llama, anticiparse a ello, adoptar medidas de tipo preventiva, en una fase hoy día del ciclo de lo que se llama mitigación. Y esa mitigación no significa ser mitigación después que suceden los hechos, por eso ya es como un proceso de recuperación. Estamos hablando de adoptar medidas, se llaman estructurales, obras antes. O sea, hoy día sabemos, no sé si usted recordará, Tomás, que la vez pasada cuando hablábamos del río atmosférico, entonces la autoridad, los alcaldes decían, teníamos identificados 1.200 puntos críticos. Hoy día sabemos que había 2.000 postes que estaban en malas condiciones y 2.000 árboles por otro lado. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué sucede? ¿Qué pasa con eso? Entonces estábamos esperando nuevamente que se manifestara el fenómeno para que posteriormente veamos las consecuencias. Entonces este asunto de que las personas hoy día la población afectada, es un problema. Yo creo que hoy día incluso está mal enfocado el tema. El problema hoy día no se trata de la indemnización, el problema yo creo que está el impacto que generó hoy día que haya personas electrodependientes que no dependen hoy día de la electricidad. Entonces es impresentable. Hay 9.843 personas electrodependientes en la región metropolitana, 3.380. Algunos de ellos llamaban a un teléfono especial del que disponen, un número especial. No contestaban ese número en el momento pic de la situación. La verdad es que bien desastroso. Pero uno mira esto de afuera. Si uno fuera un marciano, por ejemplo, un extraterrestre. Entonces llega el marciano a Chile, mira, hay una empresa modelo, modelo. Esto es lo que tiene que ser. Después hay una Comisión Nacional de Energía. Ahí está. Después hay una supineintendencia de electricidad y combustibles. Fiscaliza. Después uno dice, bueno, esto es perfecto. Están las instituciones, están las empresas, está todo. La empresa sabe cuánto va a ganar, sabe cuánto tiene que invertir. Y falla todo. Porque aquí falló todo. Claro. Entonces, ¿cómo? Aquí hay un problema. El problema es, a ver. En primer lugar, estuvimos tomando durante 50 años con una institución que se llamaba Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio de Energía, que estaba enfocada en la respuesta. Entonces, hacer este cambio, hoy día, a partir del 7 de agosto, como tú sabes, del 2021, se creó un nuevo sistema en Chile, un SINAPRE y un nuevo organismo con, y aquí está el detalle, con la facultad para supervisar. Primer problema. Y resulta que hoy día, como digo yo últimamente, la gestión de riesgo para evitar este tipo de situaciones no se hace ni con leyes ni con decretos. Se hace actuando y que las personas que tienen responsabilidad en este marco jurídico lo cumplan. Entonces, uno dice, si en el año, el 3 de marzo del año 2023, se publica el reglamento de la ley en donde incorpora los organismos sectoriales que tienen la responsabilidad de supervisar técnicamente para evitar este tipo de impacto. Y entre esos están todos estos organismos hoy día. La subsecretaría de telecomunicación, el transporte, están todos. Y resulta que el año 2002, en ese entonces, en la última parte de la gestión con Ricardo Toro, entonces el exdirector de los NEMI, se manda el proyecto de los reglamentos a todos los organismos para que los revisaran, supieran las misiones que tenían que cumplir y los respondieron. Incluso hay algunos que no respondieron. Algunos no respondieron, como por ejemplo la CONAF, no respondió, o sea, como que pasó por arriba de esto. Y los que respondieron, dieron por entendido que habían comprendido cuál era su misión y su responsabilidad. Y lo que dice el reglamento es que deben ser el organismo que monitorea permanentemente las amenazas que pueden afectar al cumplimiento de su servicio en función de la población. Pero, para entender, la gente en Chile hace su trabajo. Porque, por ejemplo, leo, superintendencia de electricidad y combustible. El organismo técnico específico. Específico. La superintendenta es doña Marta Cabeza, una ingeniera de ejecución en industrias forestales, a cargo de la superintendencia de electricidad y combustible. A ella me pareció raro, ¿qué querés que le diga? Yo soy un ignorante, pero desperta en árboles. Es la primera mujer en el cargo. Y cuando fue nombrada, encabezaba equipos de trabajo relacionados con la equidad de género, liderando actualmente la promoción y posicionamiento de esta temática, la equidad de género, al interior de la superintendencia de electricidad y combustible. Y después le hacen una entrevista y dice, nosotros pedimos planes de acción en febrero. Lo que no puedo hacer es obligar a lo que me dicen. Me dicen algo, pero yo no puedo obligar a lo que me dicen. Lo hagan en función de un modelo que yo determine, dice. Lo que nos entrega es, yo voy a invertir en esto, y uno hace un ranking. Y dice, es lo que más va a invertir a la que menos va a invertir. Y está dedicada a hacer unos rankings. ¿Quién invierte más? De acuerdo a lo que le dicen, pero no está obligada a exigir lo que le dicen. En ningún caso podríamos decirle si es bueno o malo. O sea, no entiendo nada. No, en serio, yo no entendí nada. Yo no sé para qué está ella ahí, en qué consiste su trabajo. De verdad, después de esto, yo... Y después, perdón, leo, misión de la superintendencia. Lo dicen ellos mismos. ¿Cuál es nuestra misión? Una definición. Vigilar que los ciudadanos cuenten con productos y servicios seguros y de calidad en los sistemas de electricidad y combustible. Seguros y de calidad. Y después de leer la entrevista, nada de esto conversa. Claro. No entendí. Claro. ¿Usted entiende? O sea, se logra entender desde el punto de vista de dónde está realmente el problema. Se entiende que hay un problema. Y el problema radica en que hoy día Chile es un país que hoy día tiene, Tomás, una institucionalidad, entre paréntesis, como decía yo, con marcos jurídicos y que tiene una gran diferencia con lo que tuvimos históricamente. Todos los instrumentos anteriores decían al comienzo, documento indicativo. O sea, indicado. O sea, dejado como abierta. Por si acaso. Por si acaso. O sea, acaso se podía hacer dentro de lo posible. Pero resulta que hoy día hay una ley. Y la ley cuando está diciendo... Entonces, cuando las autoridades dicen... Es que uno... Yo siempre le digo esto a la autoridad, a los alcaldes, cuando tienen que reunir a su COGRIL para poder hacer los procesos de planificación, invitan o convocan. Y quedan todos marcando. No, pues no pueden invitar. Convoca. Y la ley lo dice. Convoca a todos los mismos. Por ejemplo, a estas autoridades. Y tienen que ir los titulares justamente para poder tomar decisiones. Y tiene que haber una autoridad que sepa de qué se trata para poder indicarle qué es lo que supone que si no tienen claro, para poder aclararles para poder cumplirlos. Un comentario más asociado para que hagamos el contexto del marco de esto. Si esto no es un asunto tan... Claro, lamentablemente es mediático en los periodos que estamos hoy día. Obviamente todo el mundo va a tratar de sacarle un poco de rendimiento a la situación. Pensemos simplemente que la política nacional, por primera vez, hay una política nacional para la reducción del riesgo de santo en 2020 al 2030. Y un plan estratégico donde salen con misiones, misiones puntuales a los ámbitos sectoriales, a los ministerios. A partir del año 2020 al 2030, yo hice un estudio que va a ser publicado ahora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Finisterra. ¿Qué crees tú que pasó entre el año 2020 al 2023? Esto fue informado en la primera sesión plenaria de la Plataforma Nacional de Reducción del Río. El treinta y tanto, el 38% de los ámbitos sectoriales cumplieron las misiones que estaban en el plan, que está puesto en un decreto. El treinta y ocho por ciento. El treinta y ocho por ciento. Y resulta que de eso estaban todos puestos en el plan. Entonces uno dice, y yo empezó a hacer mi propia investigación y dije, ah, claro, aquí está el problema. Y o sea, yo le encontré una respuesta. Claro, porque resulta que entre el año 2020 al 2023 todavía existía la ONEMI. No tenía facultad de supervisar. Porque el SENA-PRE empieza a funcionar a partir del 1 de enero del 2023. Pero resulta que ya llevamos un año nuevamente y uno dice, bueno, ¿y quién supervisa entonces? Y cuando uno pregunta en el proyecto de ley, tomada entre estas cosas que nos pasan a nosotros en Chile, la discusión que hubo en el Parlamento para poder colocar este, este, pero, supervisar. Porque a nadie le gusta que lo supervise. ¿Ah, no querías poner eso? No, porque inicialmente decía, controlar. Porque incluso esta organización no tiene facultad, como se llama, sanzonatoria. Entonces, por lo tanto, el campo todavía está un poco abierto. A ver, vamos a hacer un pequeño dato. Yo quiero hablar de lo que pasó con la energía eléctrica. Yo creo que es muy grave porque podría volver a pasar. Y quiero saber si, porque algunas autoridades de gobierno dijeron, esto se soluciona con una empresa estatal. ¿Se soluciona con una empresa estatal o no? Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, Preston School, Always the Truth, están presentando la entrevista de Tomás Mocciati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos I3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Youngfeng, drive your dreams. Somos un proyecto educacional que abre sus puertas a la comunidad de Concepción y alrededores y satisface la necesidad de muchas familias que han estado buscando un colegio como este. Ofrecemos un currículum innovador, con énfasis en la adquisición del idioma inglés como segunda lengua, formando ciudadanos globales en un ambiente donde el estudiante pueda crecer, aprender y ser feliz. Preston School, grow up and learn with us. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos IFAN, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en IFAN, se parte del futuro eléctrico y súbe en un sentido de tus inversiones. Ella le pone magia, le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, déjala imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz. Que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Donfeng y sus modelos I3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. John Frank, drive your dreams. Melipaz para el estrés y Balupaz para el insomnio de NOP Laboratorios. Preston School, Always the Truth. Están presentando la entrevista de Tomás Mochiati. Comenzamos con Bernardo Castro. Estamos hablando de la situación de la crisis que hay en Chile en cuanto a los desastres, a los riesgos, a la prevención básicamente. A propósito de la crisis eléctrica que ha habido en nuestro país, de su ministro eléctrico. Bueno, el ministro Diego Pardo, que es el ministro de Energía, dijo, mira, aquí tiene que haber una empresa eléctrica estatal. Con esto vamos a solucionar las cosas. Esto es mucho mejor que si no existiera. Si hubiese habido una empresa estatal involucrada, la crisis habría sido menor. Bueno, sin entrar a hacer un análisis con ningún sesgo político, porque una de las cosas que yo siempre digo en materia de gestión de riesgos de desastres... No, yo no creo que la proporción a la energía eléctrica sea un tema político. Claro, pero para los efectos del cómo. Del cómo se supone que el problema no es cómo enfrentamos las situaciones hoy día. El tema es cómo se supone que debemos hacer las cosas antes que estas cosas sucedan. Entonces, yo creo, Tomás, que en la medida que cada organismo, cada autoridad, realmente tenga a los profesionales competentes que sean capaces de poder traducir lo que dice nuestra estructura, o sea, que lo que está previsto que se cumpla, yo creo que se podrían evitar muchas cosas. Ahora, porque tenemos las empresas de energía que nos estamos en generación, distribución, ¿cómo se llama? Y distribución. Y distribución. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el problema? La pregunta es, voy a poner un ejemplo que siempre lo destaco. ¿Por qué, por ejemplo, Agua Andina? ¿Por qué Agua Andina solucionó su problema? Es una tremenda inversión, Agua Andina. Aumentando las tarifas. Le autorizaron, autorizan a aumentar las tarifas. Exactamente. Pero el gran beneficio, ¿dónde está? Es que cuando yo digo en realidad, sí, no importa, la gente, eso yo creo que la gente lo paga. Déjeme hablar entonces de política. Hablemos de política. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Que las dos principales empresas distribuidoras del país son estatales. Estatales. Y por lo tanto son de propiedad del Estado y de los gobiernos, en el sentido que los gobiernos tienen mucho que decir. Está Enel, propiedad del Estado italiano, y está State Grid de la Compañía General de Electricidad de los chinos. Resulta que State Grid, 3,2 millones de clientes, Enel 2 millones, y la reacción fue muy distinta. Enel dijo, vamos a ver lo que vamos a hacer, estamos trabajando, Roma llama, estamos preocupados. Los chinos tuvieron una posición durísima y dijeron, no, a ver, aquí lo que pasa es que hay un problema regulatorio, aquí lo que pasa es que la rentabilidad es solo 2%, hemos invertido 5.000 millones de dólares, 2% de rentabilidad, esto tiene que cambiar. El problema es de las reglas, y no es nuestro, y los chinos fueron durísimos, y el gobierno, callado. Esto al final es político, y como es político, sufren los ciudadanos. Bueno, efectivamente, todos sabemos, los Estados se mueven por intereses, y las empresas que están asociadas a estos Estados, obviamente que lo hacen en función de ellos. De tal manera que, obviamente, los intereses económicos van a estar siempre prevaleciendo. Y los chinos son capaces de ser más duros, entonces, y decir, vean ustedes lo que hacen chilenos. Claro, bueno. Porque fue una actitud, la de CGE, durísima, no así tanto la de Nela. Bueno, es un tema que hoy día justamente la autoridad es competente, tanto a nivel de estos ministerios responsables como la Cancillería, porque este es un tema entre Estados, porque la verdad, las cosas que, después que se dice aquí, no hay que entrar a la caducidad de los contratos, no es tan simple. Porque es un asunto que hoy día se está dando cuenta, tal como tú señalabas, que hay demasiadas aristas dentro de este problema. Entonces, pero el foco debe estar puesto, ¿dónde? Entonces, yo mirando con una visión como experto en la materia, el foco debe estar, ahora, ¿cómo se solucionan esos problemas? Es una cosa, pero yo creo que lo principal de esto, porque el foco de la gestión de riesgos desastres son las personas, y dentro de las personas, su dignidad humana. Entonces, cuando estos valores, estos conceptos, no están, digamos, en el primer lugar, o sea, pasan a ser secundarios. Hay chilenos de primera, segunda, tercera clase, perdón, y chilenos incluso de ninguna clase, porque resulta que cortes de energía eléctrica, fuera de Santiago, hay cortes prolongadísimos a cada rato. ¿Y a quién le importa? Bueno. ¿Hay algún ministro que levante la luz, un subsecretario, un serenio, alguien, un funcionario? Ninguno. Entonces, resulta que ahora están todos rajando vertiduras, y con razón, porque se produjo en Santiago, y cuando se produce allá, sin ninguna razón no se preocupan. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Porque vuelvo nuevamente al ámbito de mis competencias profesionales y académicas, porque resulta que como ni siquiera han sido capaces algunos, para hablar en general, estoy tirando al bandazo, pero con bastantes fundamentos. Lo primero que dice el sistema de la ley, hoy día en Chile, dice que este sistema funciona en forma descentralizada y desconcentrada. O sea, aquí hay responsabilidades en el ámbito que compete, no en el nivel central, está distribuido en regiones, en provincias y en comunas. Hoy día, claro, hay regiones que escuchaban la televisión al mediodía, hay autoridades, honorables diputados senadores que dicen, bueno, mi región todavía está en Cielo, ya en 13 días. Claro, pero resulta que ese concepto, en el concepto micro, se llama gestión de riesgo extensiva. ¿Quién se preocupa, como se llama, la aldea que se encuentra allá o en la caleta, si acaso está con luz o no? ¿Quién se preocupa? Entonces, y la preocupación fundamental, ¿dónde está? Está en que los organismos, las autoridades, el que manda, no sé si recordará, Tomás, que yo le dije, la comuna es como un estado, tiene un territorio, tiene una población y tiene un gobierno. En la comuna manda el alcalde. Y él es el responsable, y bajo un principio, él no es un ente solo como va a hacer un programa de repente que dice que es como un reino. No, 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 no. Si esa comuna pertenece a una provincia y esa provincia pertenece a una región. Y en esa región es donde están radicados los principales poderes del Estado. Ahí están representados todos los gobiernos, están de los seremios. Entonces uno pregunta, ¿cuál es la labor que está haciendo esa autoridad que es eminentemente ejecutiva a nivel de la región? Pero la región no es la capital, la región es la región, todo el territorio, y esa es una realidad. Oye, pero a ver, yendo a un asunto bien práctico, se cayeron un montón de postes, más allá de los árboles, postes de la energía. A veces había unas vías, pero repletas de postes que cayeron como palitroquias, ¿no es cierto? Sí, claro. Parece que estaban mal instalados, poco profundos, se notaba simple vista, hicieron el trabajo como superficial, está bien. Pero resulta que estos postes, y todos vemos en las ciudades, están llenos de cable, unas masas de cable, y estos cables son pesados. El piso entre un poste y otro, ese peso es muy grande. Si le suman muchos cables, mucho peso. Cables que no se usan. Entonces, en 2019 se dicta la ley bajo el gobierno anterior, Chavo Cable. Para que sea aplicable la ley hay que dictar un reglamento. ¿Quién es el responsable de dictar el reglamento? El Presidente de la República, atrás del Ministerio, pero el Presidente de la República. Hasta el día de hoy no se dicta. Entonces, estamos llenos de normas, leyes, diarios oficiales, usted los trae acá. ¿De qué sirve todo eso? Probablemente. En este caso no sirvió de nada. Bueno, el ejemplo más claro, después del 27F, el proyecto de ley, que vio la luz después de 10 años. Entonces, y así todo hoy día. ¿Se refiere a Senapred? ¿Ah? A Senapred. Claro. Y así todo hoy día nos encontramos con que ha costado mucho instalar este nuevo concepto de poder hacer gestión del rego. O sea, hablar justamente sobre la vulnerabilidad, la exposición y el desarrollo. O sea, ¿cuántos postes? La pregunta es, ¿quién se supone que un poste tiene vida útil? Hoy día están apareciendo los ingenieros, calculistas, dicen, sí, en realidad un poste no puede durar 100 años, ni 50 años. Y lo que decías tú justamente, ¿cuánta carga soporte? Entonces, se llevan dos postes y más allá está el transformador que pesa 500 kilos. O sea, es imposible. O sea, es una situación que hoy día todo el mundo observa y ve en Chile, tal como decimos nosotros, y esto va a volver a suceder. O sea, los postes que no se cayeron, los árboles que no se cayeron ahora, se van a caer en el próximo momento. ¿Cómo pasó con los socaunes? O sea, no fue este, pero va a ser el próximo y va a seguir sucediendo. Y cada vez con mayor intensidad, porque el cambio climático es una realidad. Y nosotros somos muy ordenables, y aquí aparece el ejemplo concreto, en términos prácticos, que esto ya no se puede seguir mirando así en forma así tipo clúster cada uno. Porque este asunto es un asunto sistémico. O sea, llovió, vino un temporal de viento, y nosotros hay que asustrar como efecto todo esto que nos hacemos. Yo tengo la impresión que las cosas nos están pasando y nos estamos acostumbrando a que nos pasen delante de la cara. Aquí hubo, insisto, cerca de 4 millones y medio de chilenos sin energía eléctrica. Muchos de ellos en forma muy prolongada. Un incendio en Viña del Mar, aquí quemó el 40% de la comuna. 40% de la comuna. 137 muertos. 137 muertos. Hasta el día de hoy no hay ningún responsable, salvo las personas que ocasionaron el incendio, pero los responsables de prevenir, de precaver del plan de manejo. El municipio que tenía que hacer un plan de manejo, había un plan de manejo que lo copiaron, un poco bi-paste. Y todo esto es un escándalo. Y sin embargo, no pasa mucho. ¿Por qué? Con 137 muertos. Sí. Bueno, efectivamente, este es una... Insisto, hay dos personas detenidas, eso sí, por ser los causantes del incendio, pero está todo el resto. Bueno, hoy día tenemos el segundo registro mundial, o sea, tenemos el más alto registro de terremotos de Valdivia, 9.5, registrado. Y resulta que ahora estamos detrás de Australia, con la mayor cantidad de muertos en un incendio forestal. Estamos en el segundo lugar del ranking mundial. Yo voy a Turquía en noviembre, si vos querés, justamente a un congreso internacional respecto a asistencia humanitaria para tratar justamente el caso de los incendios forestales en Chile. Es impresentable, Tomás, que un evento de manifestación lenta, por mucha tormenta del fuego, por muy violento que la Fórmula 30-30-30 y todo lo que le queramos agregar, así todo, con intencionalidad o sin intencionalidad, es impresentable que se hayan muertos 137 personas. Que, entre paréntesis, no murieron porque murieron quemados, murieron calcinados después que habían muerto por los gases y por la depresión. O sea, se calcinaron por, claro. Exactamente. Principalmente fueron los gases. ¿Y por qué? En circunstancia que desde el año, al 1 de agosto del 2023, todas las municipalidades deberían haber tenido elaborados sus planes de emergencia, practicados con sistemas de alerta y obviamente con mapas de amenazas. Pero el plan de emergencia en Viña estaba fotocopiado, era un copy-paste. Claro, entonces yo, no, eso ya está publicado, ya están los autores, ya están los responsables, incluso ya identificado con nombre de quiénes lo hicieron. Ahora, lo concreto es que yo espero que la Comisión Investigadora de la Cámara llegue realmente a determinar dónde están las líneas de responsabilidad. Perdón, 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 perdón. ¿Usted confía en quién? Bueno, es como... ¿En la Comisión Investigadora de la Cámara? No, pero, no habrá otro organismo. Como yo creo, soy un hombre de fe, Tomás, entonces yo creo en el conocimiento, en la buena fe de las personas. Yo creo que efectivamente ya han aparecido algunos antecedentes y hoy día estamos viendo. Pero hay un ejemplo concreto para poder quedarnos con una visión positiva. Entonces, ¿por qué Villabotania? ¿Por qué Villabotania cumplieron? Y se salvó perfectamente. Y se salvó perfectamente. ¿Por qué? Porque resulta que ellos cumplieron con organismos que hicieron su trabajo. O sea, ellos hicieron gestión del riesgo. Eso demuestra que se podía. Que se puede. Eso demuestra que se puede. Gracias, Bernardo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com Y Don Feng, Drive Your Dreams, presentaron La entrevista de Tomás Mocciati.